Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Bueno, pues un día más estamos aquí en nuestra cita. Gracias a Dios. Bueno, mi nombre es Alma y vamos a ver cómo están las energías, vamos a ver qué acontecimientos queremos más próximos. Vamos a ver lo primero el trabajo y la economía, que creo que también es muy importante. Vamos a ver. ¿Alguna persona, alguna amistad te va a ayudar a conseguir algún contrato comercial, alguna alianza comercial con una empresa? O te van a admitir un proyecto, te van a aprobar unos presupuestos, o te van a aprobar algunas ofertas que hayas presentado, de colaboraciones a una empresa, a través de alguien que tú conoces, te van a aprobar esas propuestas. Toma de decisiones, pero también cuidado con las personas que tienes a tu alrededor. Cuidado. Puede haber alguna persona que actúe por delante de una forma y por detrás de otra. Algún compañero, alguna compañera, tienes el trabajo que actúa por envidia. Y habla a tus espaldas, habla lo que no debes, como muy chismosa, muy chismoso. Estás siempre hablando, criticando a los demás. Es por naturaleza así, ¿eh? Esta persona. Tienes muchos triunfos en tu lugar de trabajo, bastantes triunfos, pero estás lidiando con una encrucijada, con un compañero o una compañera que es prácticamente una víbora. Cada vez que habla, salen serpientes y sapos de su boca. Así que cuidado con ese tipo de persona. Solamente eso. Que te abstengas de hablar nada de tu vida personal y de tu vida privada. A nadie debes de contarle nada de tu vida. Siempre eso va a ser utilizado siempre en tu contra. Cuatro de espadas. Rey de bastos. Cinco de oros. Tú vas a lograr, aunque ahora esto te preocupa, no te debe de preocupar, tú vas a lograr un puesto importante en una empresa. O es un nuevo trabajo que tú vas a tener un buen trabajo, un buen puesto, o tú tienes un ascenso donde tú estás actualmente. Vamos a ver otra cosa. Mira, tú vas a tener recursos, vas a tener dinero. Con este dinero vas a ayudar a tu familia. Porque económicamente vas a estar bien. Mira, un diez de oros, sin problemas con la economía. Siete de oros, un ocho de bastos. Pero ten cuidado con el dinero, porque esas entradas de dinero, alguien podría acercarse a ti a pedirte dinero, una ayuda. Y eso no se te va a devolver. O alguien venga a ofrecerte que inviertas en un producto digital, que inviertas en esto. Es una pérdida de dinero. Así que mucho cuidado con lo que te vienen a comunicar, con lo que te vienen a ofrecer. Porque aquí hay una comunicación de alguien que llega a ofrecerte algo. Y es con respecto al dinero, a una inversión. Cuidado con eso, porque hay pérdida. Esta comunicación también nos está hablando de la entrada de nuevo trabajo. Lo que no tenéis trabajo es la llegada de un nuevo trabajo. Comenzar a trabajar de inmediato. De inmediato. Caramba, cómo estamos con el dinero. Qué barbaridad. Seis de bastos, sota de bastos, dos de copas, dinero, 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 dinero. Como estaréis viendo, la economía es una bendición. Llegan bendiciones a tu vida. Te aprueban un crédito, te aprueban una subvención, te aprueban algo, te llega dinero. Alguien te ayuda con dinero. Aquí es una asociación que tú vas a hacer con otra persona. Puede que sea hasta incluso de tu familia o sea tu pareja. Pero aquí tú te juntas con alguien para montar un negocio, para poner en marcha una empresa y puede que te llegue una ayuda, una subvención o algo de dinero para el arranque de esa empresa o una persona directamente que te ayuda con sus recursos para que tú puedas poner en marcha esa empresa o un socio capitalista que llega, que da dinero para el arranque de esa empresa, de ese negocio. Bueno, un cinco de espadas, tenemos el ermitaño y tenemos la fuerza. tú céntrate a lo tuyo, céntrate en lo que tú quieres, céntrate en lo que te conviene y deja de lado las personas que puedan estar envidiando o hablando lo que no deben. Haz oídos sordos de esas palabras que actúan con envidia como en todas partes. Tú a lo tuyo, a tus objetivos y a lo que quieres conseguir y cómo lo quieres conseguir. Esta carta del ermitaño te dice que también que si necesitas poner un poco freno a tus actividades que lo pongas. Te sientes nervioso, nerviosa, estresado, estresado, que te pares, que hagas algo de meditación, que estés esos tiempos al día aunque solo sean diez minutos de reflexión para pensar, para estar con tranquilidad y actuando digamos con bastante precisión. Vas a tener la carta de la fuerza contigo, de la energía no te va a faltar para tus proyectos, para las cosas nuevas que quieres poner en marcha. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tómate en el día esos minutos para ti, para tu meditación, para estar contigo mismo, contigo misma, para tener paz porque es muy importante vamos a continuar. Vamos a ver el tema sentimental. para las personas que ahora mismo estáis en una relación de pareja. Quédate en silencio, actúan las preguntas porque las cartas te van a dar una guía, una respuesta. vemos acontecimientos más próximos. Mira, toma de decisiones. tú estás preocupado con este cuatro de espadas, nos está hablando de tu pensamiento, de tu cabeza que está volada, siete de copas, toma de decisiones y el ermitaño que para tomar esas decisiones antes te tomes un tiempo en soledad, en meditación, que cojas tiempo para ti, que te tomes un tiempo para hacer actividades que te gusten, que te reporten alegría, para encontrar la paz, para encontrar el camino, la luz, para encontrar esa respuesta que necesitas para tomar una decisión. Entra en silencio, tómate las cosas con calma y tómate ese tiempo para ti. De eso te está hablando esta carta. Dos de oros, nueve de copas y la estrella. Vamos a ver cómo está la relación. Aquí, digamos que la relación tiene que entrar un poquito en balance, un poquito en equilibrio. La carta de la estrella es conseguir objetivos, conseguir sueños y estar con auténtica felicidad. Esta carta nos augura muchas cosas buenas. Y aquí, esta carta nos está hablando de emociones, de sentimientos, de ver realizados algún sueño que tú tenías pendiente. Vamos a continuar. tenemos la justicia, el as de espadas y tenemos el rey de oros. Tú estás esperando la resolución de un juicio, unos documentos, algo que se resuelve favorablemente. no estés preocupado. Puede que esta carta que sale en un principio, la carta de la preocupación, la carta del malestar, sea por el resultado de este juicio que te tiene que llegar, que te va a llegar, que es favorable. y tú ahora estés pasando por esos momentos de preocupación, de tener que tomar decisiones, ¿eh? Bueno, pues aquí nos llega algo que nos va a favorecer, ¿eh? Y dinero, no va a faltar el dinero en tu casa, en tu hogar, en tu familia. No tengas miedo, vamos a concluir con tres cantitas. Toma de decisiones ante un problema que es pasajero, nos dice. Toma de decisiones. Lo que nos salió en la primera carta nos lo vuelve a repetir aquí. Es como que hay dos caminos y nos tenemos que decidir por un camino. por un camino de estos dos. Por lo tanto, estos momentos que te decía antes de la soledad, de tomarte tiempo para ti, te van a venir muy bien porque ahí, en esos momentos de silencio, de refugio, de meditación, te va a venir la claridad y la luz para tomar una decisión. esto es una tormenta pasajera, ¿eh? No le debes de dar ninguna importancia a lo que está ocurriendo. Noticias buenas que llegan como es el juicio que viene con buenas noticias y una relación que se va a anclar en el tiempo que es larga y duradera. ¿de acuerdo? Maravilloso, maravilloso, maravilloso esta lectura. Bueno, pues ahora vamos con las personas que no tenéis una relación sentimental. Vamos a ver con este otro mazo que nos dicen las cartas. Quédate en silencio realiza tu pregunta que las cartas pueden darte esa orientación. Personas que no estáis en una relación sentimental. Bueno, iniciamos un 10 de copas con un 8 de espadas y con la carta del mundo. Te mantienes con preocupación, te mantienes en una situación como que te encuentras atado de pies y manos que no, como que no puedes decidir lo que quieres hacer con tu vida. Parece ser que es esto. Puede que todavía estés, bueno, viviendo en el en el núcleo familiar con la familia y esto a ti no te esté apeteciendo nada con la edad que tienes. Posiblemente. Pero aquí hay un cambio. Aquí viene una etapa una etapa maravillosa, una etapa de logros, de felicidad, de muchas cosas. No solamente laboral, sentimental, económico, es una etapa radiante a tu vida. Así que no te mantengas con esos pensamientos de negatividad y de derrota. ¿De acuerdo? Si una cosa no sale bien, tómalo como un aprendizaje. Todo lo que no logramos no lo tomes como una equivocación, sino como un aprendizaje. Siempre. ¡Guau! El juicio, la emperatriz, el nueve de oros, dinerito, dinerito que vas a tener en tus manos. Hay un resurgir, tú vas a renacer, digamos que vas a resurgir de tus propias cerizas como el ave fénix. Aquí vas a estar en una posición de fuerza, una posición dominante. Con la emperatriz y con el nueve de oros vas a juntar las dos cartas de empoderamiento, de hacer de tu capa usario, de hacer lo que quieras, de reírte del mundo con buen dinero, dándote caprichos, comprándote tus caprichos, comprándote cosas, haciéndote un cambio de imagen, ropas, o sea, ¿qué quieres que te diga? viene una etapa radiante y porque la economía no veas va a fluir pero es que ya la carta del mundo ya la carta del mundo nos estaba diciendo el cambio de ciclo, ¿eh? Tenlo claro, los cambios que vienen, como para que estés así con esos pensamientos negativos, no, 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 no te lo puedes permitir, ¿eh? Guau, bueno, es que, es que te están saliendo las cartas, haz de oro, dinero, los enamorados y la carta de la estrella, dinero a manos llegas, te llega una suerte, te llega un dinero que no esperas, bastante dinero, te llega una suerte y una suerte con una pareja romántica sentimental, la carta de los enamorados, la carta máxima para una pareja, esta es la carta que diría yo de la conisión, la carta del enamoramiento, de la pasión, una comunicación maravillosa que llega la estrella, vivir con felicidad, con armonía, bueno, 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 yo no sacaría más cartas, porque te han salido unas cartas maravillosas y te han salido unas cartas que ya mejores, que ya mejores cartas, yo creo que ya no quedan aquí en el mazo, ya no quedan, te han salido las mejores cartas, por lo tanto, yo creo que ya no voy a seguir, porque te han salido las mejores cartas, las mejores, vamos a cerrar tu lectura con tres cartas, pero tienes ya la tirada, tienes ya la tirada hecha, prácticamente, con unas cartas maravillosas, vamos, sigue saliendo dinero, puede que viajes, puede que viajes fuera, puede que esta persona que vayas a conocer no reside donde tú resides, reside en otro país con otra cultura muy diferente, pero va a ser maravilloso, habrá un equilibrio y nos vuelve, o sea, dos de oros y reina de oros, vas a estar en una posición magnífica en cuanto al dinero, rodeado, rodeada de dinero, de mucho dinero, y de lujos, y de cosas buenas, bonitas y maravillosas, guau, guau, una lectura maravillosa, bueno, pues esta ha sido tu lectura en el día de hoy, muchas gracias por apoyarme en el canal, no te olvides suscribirte, no te olvides de darme un like, porque me ayudas muchísimo, muchísimo, a seguir creando más contenido, bendiciones y feliz día, y, 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 y,